Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es de noche y en esta ocasión nos toca analizar algunas evidencias de la supuesta existencia del chupacabras. Es una criatura ya conocida por muchísimas personas así que estoy segura de que saben de lo que estamos hablando. Yo pensé que el mito sobre esta criatura se había originado en México, pero estoy investigando más y resulta que no que se originó en Puerto Rico. Esta criatura es súper conocida en países latinoamericanos, pero también en Europa. Respecto a la apariencia de esta criatura no hay un consenso porque como veremos a continuación en las distintas evidencias algunos lo representan como una especie de perro, otros piensan que tiene una forma humanoidea. Hay otra teoría que lo muestra como una especie de alienígena. Se alimenta de otros animales. A diferencia de nuestro vídeo de Slenderman, sabíamos de antemano que se trataba de un creepypasta, por lo cual la mayoría de las evidencias que presentamos tenían muchísimas probabilidades de ser falsas. En este caso es diferente porque se trata de una criatura de la cual no tenemos certeza de si existe o no, ya que se han presentado muchísimos casos supuestamente reales que han aparecido en las noticias. Y esto no es reciente porque son noticias que datan desde hace muchísimos años. En verdad la creencia de la existencia de esta criatura viene de muy atrás. Entonces pues aquí no es tan tajante el decir todo es falso. Estos tres vídeos que verán a continuación son muy similares porque siguen la misma variante del mito, como una forma de perro. analizándolo bien, es muy parecido al perrito que se hizo viral con la película de Coco. Muchas personas no tenían conocimiento de la existencia de Cholo Squinkle, pero gracias a esta película, a mi parecer estos vídeos son simples evidencias de la existencia de este perrito. Nuestro segundo bloque de evidencias son aquellas que creen que esta criatura tiene una forma humanoide. Se muestra una toma panorámica de una especie de desierto y de pronto aparece esta criatura que tiene forma humanoide y que a su vez desaparece detrás de un arbusto. Pongan mucha atención para que vean el momento en el que aparece. Ya lo notaron, ¿no? La verdad es que la primera vez que yo vi este vídeo me impresionó bastante, pero analizándolo más detenidamente, se muestra la toma panorámica y justo en el instante en el que esta criatura aparece hay un corte de cámara, lo cual nos hace dudar de su veracidad, además del hecho de que la toma está muy pixeleada. Nuestra siguiente evidencia proviene de Estados Unidos, concretamente de Texas y también sigue esta variante de la leyenda en donde se muestra una criatura con forma humanoide. La historia detrás de este vídeo es lo que nos hace dudar de su veracidad. Se trata de una pareja que decidió estacionar su coche en medio de la nada por alguna extraña razón a ver si capturaban algo paranormal y casualmente lograron ver a esta criatura que los asustó y los hizo retroceder en el coche. Finalmente nuestra última evidencia es el programa incógnito de Facundo. Es un programa mexicano y este vídeo me resulta muy interesante por una razón, a diferencia del vídeo del fantasma de la niña de la llorona que es uno de los más virales y que es imposible que alguien no lo conozca a estas alturas, este vídeo del chupacabras aunque estoy prácticamente segura de que se trata de una actuación como mayoría de las investigaciones que se presentan en programas de televisión, pero me parece que este caso que presentaron del chupacabras está muy bien hecho, ya sea que como lo dice Facundo verán a continuación, ya sea que el pueblo les haya hecho la broma a ellos o que todo haya sido un montaje está muy bien hecho. Quiero decirles que este caso del chupacabras existe en youtube y consta de dos vídeos pero por cuestiones de derechos solamente les voy a presentar un resumen de la primera parte que es en donde logran captar a esta criatura. Al final de este vídeo les voy a resumir en qué consiste la segunda parte y no se preocupen porque los links los encontrarán en la descripción, así que vamos a ver el vídeo. Lo que viene a continuación es algo que nos llegó por mail y por cartas que por alguna razón no decidimos descartarlo porque eran como demasiados para pensar que podía ser una estupidez, así que fuimos a este pueblo a investigar lo que probablemente era como un chupacabras o algo así raro y la neta es que yo no sé, yo sigo siendo escéptico y no creo en estas cosas pero si es una broma que no hicieron los güeyes del pueblo déjenme decirles que salió muy bien y si no creo que vale la pena seguir investigando el caso porque sí está bastante extraño y paranormal lo que fuimos a ver. Después de haber recibido una llamada que estaban pasando cosas raras, según esto que había animales que los habían mutilado y que les habían quitado una pierna y que les habían chupado la sangre y cosas así, la verdad es que yo no creo mucho pero está divertido ver cómo la gente se hace sus propias ideas. Oiga, disculpe, ¿qué sabe usted de unos animales que les habían chupado la sangre y que habían habido cosas como raras? Yo digo que son, ¿cómo se llama? Chupacabras o algo así. A veces se los come o los deja mordidos o nada más los mata. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sea un coyote o qué? No, 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 chupacabras. No, 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 es un chupacabra porque se camina en dos patas. Bueno, aquí tienen algunas entrevistas en donde le preguntan a la gente del pueblo qué es lo que está pasando con los animales de por ahí y que si creen que se trata del chupacabras. Como ya vieron aquí, algunos piensan que sí y otros como el señor dicen que no porque esta criatura camina en dos pies. Pero recordemos que hay variantes del mito, se la pasan platicando un poco hasta que de repente escuchan ruidos y es cuando salen a investigar. ¡No? ¡Ven, ven, ven! ¡Nos vemos algo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! se movió algo esta es una parte importante si no pusieron atención no se preocupen en la repetición lo van a ver mejor esta es la gallinita que habían puesto como sebo y estos fueron los ruidos que los hicieron salir a ver que era lo que había pasado cuando salieron ya no estaba la gallina y esta es como la evidencia principal que lograron captar en esta investigación en donde al momento que se cae Facundo con la cámara logran ver una especie de pata como de una cabra esta es la segunda parte de la investigación que es así como la conclusión pero no se las voy a mostrar por cuestiones de derechos el link lo van a encontrar en la descripción en este vídeo prácticamente se trata de lo siguiente Facundo regresa al pueblo porque se quedaron sumamente intrigados con esta evidencia que lograron registrar en el vídeo anterior cuando regresan se topan con una actitud muy distinta de los habitantes de este pueblo porque como vieron en el primer vídeo todo el mundo lo saludaba bien y les respondía a las entrevistas con gusto pero ya en esta segunda parte al parecer cuando se hizo público lo de el chupacabras la gente reaccionaba muy hostil era muy grosera no quería contestar entrevistas y al final cuando los miembros del equipo deciden volver a instalar todo su material para volver a filmar pues son sorprendidos por algunos campesinos con armas que los hacen irse a la fuerza entonces no sé qué tan creíble sea este desenlace pero está sumamente interesante y una vez más si fue planeado está muy bien hecho porque pues al final si golpean un poco al equipo si quieren ver estos vídeos completos recuerden que los links están en la descripción díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre el chupacabras creen que sea real o no saludos y nos vemos en el próximo vídeo